Vamos a hacer ahora este ejercicio de dos formas diferentes, a ver a qué resultado llegamos. Esto representa un sistema de ecuaciones que será una X más A por Y menos Z igual a 1, menos A por X menos Y más Z igual a menos 1, y esta última, menos X menos A por Y más A por Z igual a B. Pero en realidad trabajamos con la matriz, con esta matriz ampliada, pero tengamos bien claro que tenemos tres incógnitas, X y Z, tres variables. Bueno, voy a triangularlo, y lo voy a triangular no de la manera tradicional, escalonando así, porque en realidad la triangulación lo que me permite a mí es llevar de una manera mecánica automática a sistemas equivalentes donde yo tenga en la segunda fila un coeficiente cero, en la tercera dos, en la cuarta tres, y así. Yo miro esto y veo que, si sumo estas dos filas, se me anula este, o sea que voy a tener un cero acá, y si sumo estas dos filas, la 1 y la 3, se me va a anular esto y esto, y en definitiva va a estar triangulado. Para lo que yo necesito es suficiente, no es necesario que me quede en un triangulito, está escalonado igual. Quizás un poco desordenado, pero es perfectamente válido. Así que yo voy a tomar a la fila 2 y le sumo la fila 1, y a la fila 3 le sumo la fila 1. Me queda 1, A, menos 1, 1, esto más esto es, menos A más 1, menos 1 más A, 0, 0, esto más esto es 0, esto más esto es 0, esto más esto es A menos 1, y esto es B más 1. Ahí está. ¿Ven? Un 0 acá, dos 0 acá. Si yo replanteo las ecuaciones que obtengo de acá, estoy en la misma situación que cuando triangulo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esto. ¿Cuándo esto va a ser compatible? Fíjense, si A menos 1, o menos 1 más A, o menos A más 1, es distinto de 0, si A menos 1 es distinto de 0, o sea, A distinto de 1, el rango de A va a ser igual al rango de la matriz ampliada, igual a 3, igual al número de incógnitas, ¿sí? Esto implica que es un sistema compatible determinado. A mí me dicen que tiene que tener como solución una recta, debiera ser un sistema incompatible, ¿sí? Entonces, si esto vale 0, no es la solución que estoy buscando. Vamos a suponer que A es igual a 1. Si A vale 1, ¿qué pasa? Esto me queda muy reducido. Me queda 1, 1, menos 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, B más 1. La única forma de que esto sea compatible es que este sea igual a 0. O sea, que B valga menos 1. O sea, que si A vale 1 y B vale menos 1, voy a tener un sistema compatible indeterminado. Pero la solución, la solución, ¿cuál va a ser? La solución va a ser la solución de esta ecuación. La voy a escribir acá abajo en rojo. Me va a quedar una X más una Y menos una Z igual a 1. Este es el conjunto de soluciones. Y esto no es una recta. Esto es un plano. O sea, es un sistema compatible indeterminado, perfecto. Pero no es una recta. Si B es distinto de menos 1, es un sistema incompatible. Así que ni lo tengo en cuenta eso. Ahora. Así que acá me dio que o es un plano la solución. O es un punto. Pero no puede ser una recta. Suena un poquito raro. O sea, que no habría un valor o un par de valores de A y B de manera que esto sea una recta. O plano o punto. Vamos a hacerlo de otra manera ahora. Ahí estaría solucionado. No existen A y B de manera que esto sea una recta. Vamos a hacerlo de otra manera. A ver. Yo voy a plantear lo siguiente. Si hay una solución que es una recta. La solución será de esta forma. X y Z igual a lambda por un... Vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo así. X cero, Y cero, Z cero. O mejor dicho. Un DX, DI, DZ. Un vector. Más un X cero, Y cero, Z cero. Esta es la ecuación de la recta en R3. ¿Sí? Esto debiera ser solución del sistema homogéneo y esto una solución particular del sistema S. Vamos a ver si esto existe. Vamos a partir de un sistema homogéneo basado en esta matriz. Tendría así. Vamos a hacer el sistema homogéneo primero. 1A menos 1, 1A, menos 1, cero. Voy a hacer la matriz. Menos A, menos A, menos 1, 1, cero. Menos 1, menos A, A y cero. Vamos a escribirlo bien. Ahí. Bueno. Si yo triangulo eso, ¿qué me va a quedar? Voy a hacer el mismo análisis que acá. Me va a quedar 1A menos 1, cero. Menos A más 1, menos 1, más A, cero y cero. Cero, cero, A menos 1 y cero. Fíjense el planteo este. Ahora. Si A menos 1 es distinto de cero, o sea, que A es distinto de 1, tengo un sistema homogéneo y sistema compatible determinado. La única solución es la trivial, o sea, que mi dx, dy, dz, que yo postulé acá, sería cero, cero, cero. Y no me sirve de mucho. No voy a generar una recta con este vector nulo acá. Así que, ahí tengo un problema. Muy bien. Si A es igual a 1, si A es igual a 1, ¿qué pasa? ¿Tendré alguna solución válida? Vamos a ver, ¿cómo me queda esto? Me queda así, la matriz. 1, 1, menos 1, cero. A ver, esto estoy mirando. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y acá llego a una ecuación de algo, que no es una recta, me queda. Que dx más dy menos dz es igual a cero. Y tengo infinitos vectores que no son paralelos. Suponganse que expreso dz en función de dx y dy. Y en un genérico, dx, dy, dz, sustituyo. Ahí queda. dx es dx, dy es dy, y dz es dx más dy. dx, ahora separo, por 1, 0, 1, más dy, los uso como escalares, 0, 1, 1. Y esto no es una recta. Porque para infinitos valores, combinaciones de dx y dy, yo voy a tener, como estos vectores no son paralelos, un plano. O sea que esto ya de movida me genera, esto genera un plano, y no es una recta. O sea que llevo a la misma conclusión que allá. Si A vale 1, estoy sonado, estoy en un plano. Por más que yo analice la solución de esto, una solución del sistema particular, vamos a hacerlo, vamos a suponer que tengo 1A menos 1, 1, menos A, 1, menos 1, menos A, A y B. Y triangulo esto, como hice allá, me va a quedar lo siguiente. Bueno, me va a quedar esto, 1, 0, B más 1, ya lo tengo hecho. 1A menos 1, menos A más 1, menos 1 más A, 0, 0, 0, A menos 1. Si A vale 1, de manera que yo tenga algo diferente de la solución trivial, por más que A valga 1, y que B valga menos 1, la solución va a ser esto más la solución de este ejemplo. ¿Sí? Voy a terminar el plano. A ver, ¿cómo voy a escribir esa solución? Pero, si B vale menos 1, desaparece esto, desaparece esto, porque ya dijimos que A vale 1. Estoy en esta misma situación, esto igualado a 1. O sea que un X, Y, Z general, sería DX por 1, 0, 1, más DI por 0, 1, 1, y una solución a esta ecuación. A 1, 1, menos 1 igual a 1. Cualquier solución de eso. Y no es una recta. Vamos a suponer que acá tengo una solución de esta ecuación. X más Y menos Z igual a 1. Una fácil. 1, 0 y 0. 1, 0, 3, 0. Esto no es una recta. Eso es un plano. ¿Sí? Que pasa por este punto, y tiene dos vectores que generan ese plano. Esta es la forma paramétrica de la ecuación de un plano. ¿Sí? Vectorial paramétrica. Así que no hay valores de AB que permitan obtener solamente una recta como solución de sistema. Así que no hay valores de AB que permitan ¿Sí? El tiempo de la ecuación de la ecuación de la ecuación.